El portavoz del Grupo de Izquierda Unida realizó en la pasada semana, donde planteaba aquel planteamiento que nosotros ya habíamos hecho, tanto en comisiones como en el Pleno, hemos hecho referencias en particular, sobre las razones por las que no se habían presentado unos presupuestos todavía y que él expresamente solicitaba que se aportaran o que se volvieran a la discusión sobre los mismos. Nosotros, como ya decimos, lo primero es que nos congratulamos de que este debate nuevamente se haya abierto, porque entendemos que es de justicia, que Linares no puede quedar sin unos presupuestos o sin al menos un debate sobre los mismos. Como ya había indicado anteriormente, tanto en la Comisión de Economía, el Partido Popular tiene hecho sobradamente su trabajo. Lo hicimos en su momento cuando estuvimos discutiendo con carácter previo la RPT, en la que estuvimos trabajando a ese respecto. Se llegó a un consenso y si ahora todos nos acordamos, la RPT realmente ha salido en el mes de mayo, cuando estaba trabajada desde el mes de diciembre, como era además nuestra obligación. Y a su vez nos cumplimos también con nuestra obligación, puesto que nosotros hace ya más de dos meses, viendo que no se presentaba presupuesto, el Partido Popular todas sus enmiendas las presentó por registro de entrada y aún estamos esperando que sean valoradas por parte de intervención a los efectos de, en cualquier caso, su presentación. Por tanto, hecho el trabajo, quien no parece que quiera hacer el trabajo en este caso es el equipo de Gobierno, que es el que verdaderamente tendría que haber presentado los presupuestos en su tiempo para que los pudiéramos entender. Y eso, lo que nosotros lo ponemos en relación es un poco con esta frase que ahora últimamente el Partido Socialista viene acuñando con mucha frecuencia, esto de que ahora ya no importan las siglas, que primero es Linares, lo más importante es Linares, lo que necesita Linares. Muy bien, pues yo creo que antes de esto, antes de mirar para afuera, quizás lo primero que tenían que hacer es mirarse para sí mismos. Y es decir, ¿y ellos verdaderamente se han planteado que lo que le necesita Linares es unos presupuestos prorrogados? En ningún caso se han puesto a pensar que probablemente las necesidades de Linares están más cerca de unos presupuestos que sean reales, que vayan con los tiempos y con el momento. Y no coger y para reudir un debate plantear que no quieren presentar un proyecto de presupuesto, en este caso a los grupos políticos en el ayuntamiento y a la ciudadanía para su debate. Por tanto, creemos que hay que empezar primero por uno mismo, hay que mirarse para adentro. Y si para Linares probablemente es bueno ese debate, quizás lo que deberían ser es muchísimo más generoso y plantear que pudiéramos estar escuchando las propuestas, que todo el mundo supiera qué es lo que estamos cada uno planteando a ese respecto, los tres grupos políticos, y pudiéramos discutir. Al fin y al cabo volvemos, creo yo, en este caso a lo mismo de siempre, ¿no? Es que da la impresión que siguen sin aceptar cuáles son las circunstancias. Es decir, parece que ya se les acabó las mayorías, los de 16 a 7 de hace unos años, y como no aceptan esas circunstancias, pues no quieren estar dentro de la sociedad, de lo que los linarenses y la linarenses han decidido, que quieren para nuestra ciudad, y que por tanto lo que quieren es que haya un debate y que haya una posibilidad de propuestas que se aúnen esas propuestas en cuáles son las mejorías. Yo en este particular, y sin perjuicio que ahora lo van a comentar mis compañeros, el portavoz de Izquierda Unida llegó a decir que algunas de las propuestas que había presentado el Partido Popular le eran de su agrado, ¿no? Pues a lo mejor es que verdaderamente son buenas para la ciudad. Entonces, ¿por qué hurtársela a la ciudadanía esa posibilidad? Entonces, lo que nosotros le planteamos verdaderamente es que se plantee si verdaderamente lo mejor para Linares son esos presupuestos prorrogados y, si no, probablemente sean más necesarios que tengamos de una vez por todas los presupuestos que Linares necesita. Linares probablemente necesita unos presupuestos que vayan más cercanos a que los pequeños, porque hay que reconocer que son escasos, que tenemos los recursos que tenemos del ayuntamiento, vayan verdaderamente a las necesidades que tenemos. Esas necesidades de generar expectativas de empleo, que probablemente es donde tenemos que poner nuestros recursos y que estos presupuestos que ahora mismo tenemos prorrogados no lo hacen. Por tanto, ¿es lo que necesita Linares esos presupuestos prorrogados? Nosotros opinamos que no. Nosotros opinamos que sean unos presupuestos ajustados a estas necesidades que expectativamente en estas cosas planteamos que es por cuestiones de empleo por donde deben de apuntar. Entonces, lo que nosotros queríamos mantener es que queremos insistir en solicitar bien al señor alcalde, que entendemos que es quien tiene las competencias, al grupo del PSOE que recapacite, que sea generoso, que sea humilde, que piense que probablemente 25 ojos ven mucho más que 11 y que, por tanto, probablemente unos presupuestos de consenso, unos presupuestos donde se valoran las aportaciones de todos y esas aportaciones que luego llegan van a generar un beneficio, quizás sea lo que necesitamos en este momento. Cuando a nosotros el Partido Socialista nos hizo entrega de su presupuesto, nosotros realizamos una serie de enmiendas, tanto al capítulo de ingresos como al capítulo de gastos, que ya fueron presentadas por nuestro grupo en su día, pero sí que me gustaría hacer un pequeño resumen y recordarla un poco. En cuanto al capítulo de gastos, nosotros lo que hicimos en nuestra enmienda fue reducir el gasto corriente que se producía en este ayuntamiento, reduciendo partidas de teléfono, divulgación y publicidad, el consumo eléctrico, las dietas de los miembros de la corporación y las dietas del personal, un poco llevando a cabo unas políticas de austeridad. En cuanto a los capítulos de ingresos, nuestras enmiendas son las que crearon un poco de polémica según las declaraciones que luego tuvieron por parte del equipo de gobierno, pero nosotros lo único que hicimos fue ajustar los ingresos reales que tenía el ayuntamiento con los derechos reconocidos de las liquidaciones que ya no habían ofrecido el equipo de gobierno. De tal forma que, conjuntamente con la reducción de gastos y un mayor ingreso, nosotros lo que conseguíamos es tener un superávit bastante mayor a lo que efectivamente el Partido Socialista no había ofrecido. Con ese superávit nosotros planteamos una serie de propuestas que iban dirigidas con dos objetivos principalmente. El primero era la creación de empleo, con ayuda a emprendedores, apoyo a autónomos, a la recolocación de parados de larga duración y, sobre todo, también aportando una mayor cantidad a la ayuda social, en este caso a partidas concretas del Patronato de Bienestar Social y a ONG, como en el caso de Cáritas, por ejemplo, en el que teníamos una aportación económica para la rehabilitación del nuevo comedor social y, aparte, otra partida para el mantenimiento de ese comedor. Pues muy bien, ahora mismo todas estas propuestas se encuentran en una vía muerta y digo hasta este momento, porque si efectivamente el Partido Socialista no presenta a pleno el presupuesto para su debate, el Partido Popular la va a ir presentando vía mociones. Entonces, sí que me gustaría dejar claro que lo mismo que nuestras propuestas hasta ahora mismo se encuentran en una vía muerta, es la misma situación en la que se encuentra la política económica del ayuntamiento. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Y me explico un poco. Resulta que en el año 2012 hay un presupuesto, en ese presupuesto se realizan una serie de modificaciones que son exactamente las mismas que estamos realizando en este año 2013. ¿Esto qué quiere decir? Que en el año 2012 nos dedicamos a hacer modificaciones para ejecutar cosas que no estaban presupuestadas en su momento, pero que no se llevan a cabo. Y entonces las tenemos que volver a realizar en este año 2013, como son, por ejemplo, la adquisición del camión de obra y la adquisición del camión de los bomberos. Esas modificaciones que se hacen en el año 2012 no se llevan a cabo y las tenemos que volver a realizar ahora y las hicimos concretamente en el mes pasado. ¿Qué pasa? Que ese es el único movimiento real que tiene el área económica de este ayuntamiento. Por lo tanto, la sensación es de que estamos perdiendo el tiempo, de que no se está haciendo absolutamente nada y que la situación económica, la situación social y la situación política en la que está viviendo la ciudad no nos lo permite. Pero es que además los linarenses y las linarenses no se lo merecen esta situación. Por eso nosotros lo que sí queremos decirle al Partido Socialista es que presenten a pleno su presupuesto y que efectivamente se pueda producir ese debate que la ciudadanía tantísimo merece. Muchísimas gracias. Nosotros, desde que presentó, como ha dicho Alfonso, desde que se presentaron los presupuestos, primero por parte de... Se hicieron públicos los presupuestos, primero por parte del equipo de gobierno y con posterioridad con Izquierda Unida que presentaron también un presupuesto alternativo, inmediatamente presentamos y además por registro las enmiendas que nosotros teníamos, que eran unas enmiendas que producían, como bien ha dicho Monse, una reducción en el gasto de 312.876 euros y un incremento en los ingresos que estaba perfectamente previsto y cuantificado que llegaba a alcanzar un superávit de unos 3.125.926,77 euros. Las partidas importantes, bueno, por las partidas importantes eran los programas de empleo, 760.830 euros. En programas de atención social eran 436.400 euros. En programas de igualdad, 250.000 euros. Y después otros programas, como era el incremento de la participación en la estación Linares Baeza, la formación continua, que era un programa que nosotros propusimos, que nos aprobaron, que está aprobado y que sigue sin ponerse en marcha, pues daba unos gastos implementados por vía de enmienda de 1.559.230 euros. La situación política, como muy bien dice Alfonso, es la que es. Es decir, hay 11 PSOE, 11 Partido Popular y 3 Izquierda Unida. Por tanto, vía meramente matemática, es imposible que saquemos adelante ninguna propuesta si no es en conjunción de dos o de tres. Yo creo que Linares se merece, como venimos comentando, que en la situación actual todos, absolutamente todos, hagamos un esfuerzo para sacar esto para adelante. Y para sacar esto para adelante es bien sencillo. No basta con coger y salir a los medios de comunicación, como hace Izquierda Unida, y dice que los programas de empleo, si se prorrogan, aunque nos saldrán, oiga, tiene usted un programa, tiene usted un presupuesto alternativo, presente usted el presupuesto alternativo, pero es que no lo presenta. Lo publicita, pero no lo presenta. Y el PSOE sigue todavía en la complacencia de decir, oiga, mire usted, sacamos los primeros con el apoyo de Izquierda Unida, seguimos en las mismas condiciones y lo que vamos haciendo es tapando parches. Y tapando parches como venimos observando desde el principio. Y es que ahora, vía enmienda, estamos cumplimentando cosas que estaban programadas en el año 2012. Y en el año 2012, como ustedes saben, pues aparecieron facturas en el cajón por alrededor de un millón de euros que ni siquiera habían sido aportadas en el plan de pago a proveedores y que eran cuestiones que se habían estado realizando y que se habían ido pagando. Pero, curiosamente, se hicieron, se pagaron, pero no se justificaron. Y nos encontramos con ese tipo de situación. De manera que simplemente coger y decir, miren ustedes, nosotros tenemos estas enmiendas. Entendemos que todas, absolutamente todas, son buenas para la ciudad. Si no, no las pondríamos. ¿Y por qué es por lo que pensamos nosotros que son buenas para la ciudad? No porque nosotros, como las hemos hecho en un plan egoísta, digamos, si las hemos hecho nosotros porque es buenas, sino porque son todas y cada una de esas enmiendas han sido consensuadas con aquellos colectivos a los que van dirigidas. Y todas las han visto con buena ley. Es decir, las han aceptado, las aplauden y las están esperando como agua de mayo. Por tanto, visto que no se da un paso adelante por parte de quien presenta presupuesto o presupuesto alternativo, que son los que están obligados. Y que, por cierto, yo no he observado en ninguna junta de gobierno al portavoz de Izquierda Unida, pedirle al PSOE que presente los presupuestos y nosotros venimos haciendo desde que presentamos nuestras enmiendas sistemáticamente, preséntenlo, preséntenlo, preséntenlo. Y se nos ha dicho por activa y por pasiva que como no tienen mayoría suficiente para sacar su presupuesto y la ley prorroga ex leje precisamente el presupuesto, lo prorroga y se ha acabado, vamos a acoger y tendremos que, a partir del próximo pleno, iremos metiendo todas nuestras enmiendas por vía mociones para que se discutan y que, como se dice vulgarmente, se retraten frente a la sociedad. A ver de qué forma se niegan a estas propuestas, que son propuestas que evidentemente son para incentivar el empleo y para atender a aquellos colectivos más desfavorecidos que más están sufriendo en la crisis, pues que son por la vía del patronato y por la vía de la igualdad. Ese es el planteamiento que nosotros vamos a hacer y es el planteamiento de una forma tan comentada.